¡Hola! ¡Qué bueno que ya llegaron! ¡Qué bueno que ya están aquí! Mil gracias por esperarme. Pues, como ven, me fui por el mandado a comprar las frutas para la ofrenda, porque hoy vamos a poner el altar de muertos. Así que ya que están aquí, acompáñenme y ¡vámonos a trabajar! Pues bien, lo primero que vamos a hacer es retirar todo lo que tenemos de decoración de la vez pasada y ahorita lo vamos a ir retirando. Estos son los candelabros que se acuerdan que hicimos aquí en el canal. Pues también los vamos a usar esta vez, pero primero para darle una limpieza general a toda el área, pues lo voy a retirar todo completamente. Y también voy a quitar estas cortinas porque las que voy a usar es una cenefa blanca con una guía de flores anaranjadas que también hicimos aquí en el canal. No tiene mucho, la hicimos en una decoración para otoño. Me llevo también estas canastas rosas que ya también no vamos a necesitar y me llevo también la virgen. Pero primero le voy a dar un trapazo, le voy a dar una limpiadita y pues esto es con cualquier trapito de la casa. Yo acostumbro a usar todo lo que puedo y esto era de una blusa vieja y entonces corté un pedacito y con eso estoy limpiando en esta ocasión. Entonces limpio muy bien la virgen por todos los rincones y cuando ya está bien limpia, pues me la llevo. También voy a limpiar las repisas y aprovecho para contarles que la tradición del día de muertos, pues está muy arraigada aquí en México. Es una tradición que venimos celebrando desde hace muchísimos años. Es muy bonita. La verdad, en diferentes regiones pues se acostumbran a hacer diferentes cosas. Yo creo que las flores, las veladoras y la el pan de muerto creo que sí es en todo México, pero las comidas varían según el estado. Ahorita pues vamos a darle una barridita al lugar. Ya quité la mesita. Ahorita vamos a ir quitando toda la basurita que hay en el piso y esto con el fin de que quede bien bonita nuestra decoración. Porque se tiene la creencia o al menos en Yucatán, así me lo dijeron, que cuando las ánimas llegan, que si ven sucia tu casa, te la barren, que si ven sucia tu ropa, te la lavan. Y pues la verdad no queremos sustos, ¿verdad? Y como ya está bien limpiecito, aquí traemos la mesa, le ponemos nuevamente su mantel, lo acomodamos muy bien y la separamos un poco de la de la pared, perdón, porque ahorita vamos a ir por un guacalito para darle un nivel más. Puede ser cualquier cosa que ustedes tengan a mano, una caja cualquiera. Yo me conseguí este guacal que está bastante de buen tamaño y yo sé que están pensando, oye, Cristina, eso está bastante feo, ¿cómo te atreves? Pero no se preocupen. Mira, ya me traje este mantel, este camino de mesa que hicimos para las fiestas patrias y es el que voy a usar para ponérselo en medio a mi decoración. Lo voy a acomodar de tal manera que me cubra bien tanto la mesita de abajo como el guacal y la repisa de arriba. Mis tres niveles me los tiene que cubrir muy bien. En realidad, para vestir un altar de muertos puedes usar cualquier tipo de tela, de preferencia blanca si tienes y si no, pues a estas muy mexicanas las puedes usar requete bien. Puedes usar también telas bordadas, telas de encaje, esta se llama de cambaya y como ves el resultado queda muy lindo y pues ya casi vamos terminando, solo vamos acomodando muy bien de este lado y una vez que ya lo tenemos listo, este es el resultado final y espero que te esté gustando. Si es así, regálame un like. Y pues ahorita con. Pues bien, ahora le vamos a poner esta cenefa transparente bordada en la parte de arriba del altar. En esta ocasión no quiero usar cortinas, solo vamos a poner esta cenefa y sobre la cenefa vamos a poner esta guía de otoño que hicimos hace poco aquí en el canal y abajito en la descripción les voy a dejar el link del video por si gustan ir a verlo. Aquí como ven, ya se lo puse, pero tapa toda su carita de la virgen. Así que intenté ponerlo por la parte de atrás, me resultó muy difícil hacerlo desde arriba, fui por un palo de escoba y empecé a ponerlo por la parte de atrás, pero de igual manera me resultó muy difícil y el resultado no me gustó. Así que descolgué la virgen de donde estaba para después colocarla sobre la repisa y realmente me gustó más el resultado. Yo no tengo imágenes de parientes difuntos, así que con las imágenes religiosas es con lo que voy a hacer mi altar. Y miren, aquí ahora voy a empezar a decorar la repisa que es la parte de arriba y voy a usar esos candelabros que también hicimos aquí en el canal y de los cuales también les voy a dejar el link porque igual fue en el video de la decoración de este mismo altar. Aquí ya prendí su veladora, su vela, su cera, no sé cómo la conozcan y le pongo el quinqué o el vidrio que lo protege. Aquí vengo con el otro y de igual manera prendo la vela, se la coloco y después le coloco el quinqué por la parte de afuera. Aquí en la parte de arriba también vamos a poner las mismas espigas que quite hace un ratito y ahorita voy a ponerle un rico y delicioso chocolatito caliente y en la parte de los alimentos ustedes pueden ponerse tan creativos como gusten. Aquí también voy a ponerle una taza de té de canela y esto lo voy a vaciar en unos jarritos de barro muy tradicionalmente. Y ya que puse en las repisas estas deliciosas bebidas, ahorita me traigo la virgen para ponerlo en el segundo nivel. La acomodo muy bien, la centro, Downy como siempre viene a inspeccionar que todo esté quedando bien. Ella es la de control de calidad. Pues sí, le pareció bien, entonces me sigue y ahora le voy a poner unas veladoras. He comprado unos repuestos y las voy a poner en estos vasos. Entonces la prendo y la pongo en donde yo guste, desee o me guste, me quede mejor. Fíjense que esto de las velas o de las veladoras varía un poco de región en región. En mi tierra, en Yucatán, se pone una hilera de velas alrededor de la, bueno, en la, en el suelo y se supone que es el camino que los difuntos van a seguir para llegar al altar. Aquí voy a poner esta hojaldra de pan que también déjenme decirmele que en Yucatán la hojaldra, pues es un poco diferente. Es un pan como de mil hojas rellenas de jamón, de queso y está deliciosa. Y cuando a mí me dijeron, oye, vamos a vender hojaldras, yo me imaginé las que comía yo en Yucatán y me puse muy contenta. Pero cuando me dieron esa, pues dije, bueno, tengo que acostumbrarme. Y aquí estoy poniendo las hojaldras o el pan de muerto y ahora lo que voy a poner es un tazón con frutas, un platón más bien. Pongo unos platanitos, los acomodo muy bien. Ahora me traigo unas manzanitas, le pongo sus manzanitas y también unas manzanitas amarillas. Bueno, y ahorita en este nivel también le vamos a poner sus veladoras, le vamos a poner dos veladoras, una en cada lado. Y como siempre les digo, yo solo es una idea que les doy y ustedes les pueden poner más veladoras o menos veladoras. Y ahorita vamos a continuar poniendo fruta. Tengo este florero, frutero, no sé, esta copa y la voy a llenar con naranjas. Aquí le voy a poner guayabas también. Ustedes también pueden ponerle más fruta, menos fruta, lo que ustedes deseen. Aquí en el estado de Puebla le ponen molito, pero pues yo no soy muy buena cocinera, así que solamente le pongo fruta. Aquí estoy poniendo otro tazón con frutas y estoy poniendo naranjas, mandarinas, manzanas, plátano, guayaba. Es lo que conseguí y es lo que le pongo. Y también me conseguí este bracerito y le he puesto estas brasas prendidas de carbón y ahorita los voy a dejar a un lado porque voy a decorar mi olla de barro. Le voy a poner las bolsas de nylon y esto es para darle altura a mis flores. Agarro un racimo de flores y se las pongo. Luego me traigo otro florerito, pero después me acuerdo que necesitamos el bracero, lo traigo y compré incienso, no sé cómo se llama, pero son como unas piedritas que le voy a echar y ¡ay mamacita! Se prendió bastante. Yo no tenía planeado eso, pero al fin lo pude apagar y luego recordé que compré estas calaveras de plástico, así que las voy a usar de floreros. Quito las flores de mi olla de barro y las voy acomodando en las cabezas. Cuando ya me siento a gusto con el resultado, entonces pongo la cabeza en un lado y como pueden darse cuenta, compré ese papel picado de colores en forma de calaveras y se lo colgué allá en la mesita, ahí donde lo están viendo, atrás del bracero. Y entonces aquí ya estoy formando la otra calavera florero. Y tengo una más, así que también le voy a poner flores y la voy a poner en medio. Y así me ha quedado el resultado final. Como pueden ver, en el piso dejé las calaveras floreros y tengo esa guirnalda de calaveritas y esas dos calaveras me las regaló mi hermano Ruth y el año pasado. Me encantan, están bien pesadas y pues no podía dejar de ponerlas. Así se ven mis frutas, mi veladora, la tela esta le da mucha vida, las hojaldras, el arrocito con leche y miren también en este nivel le puse veladoras. Como ven, ha quedado muy bonito. Regálame un like si te está gustando el video. Esa calavera también me la regaló mi hermano Ruth y aquí están las tazas de chocolate y de té y también las veladoras. Le puse también unas veladoras de pila y miren aquí está la cenefa y la guía que le pusimos. Pues bien, espero que te haya gustado el resultado. Espero que también hagas tu altar. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video.